Por la fe de los abuelos, por la sangre de papá Por la noche de tus besos, por un tiempo de paz Por la grieta en los suelos, por hablar Por el puto dinero, por un trozo del mar Ahora los hombres se van, banderas verdes Hay orden de disparar, algunos vuelven Buscando el viento a favor, rumbo al oeste Explosión, algunos mueren Por los tiempos venideros, por un sitio en libertad Por los días que se fueron para volver a empezar Por los dioses de los cielos, por callar Por seguir siempre preso, por un cacho de sal Ahora los hombres se van, banderas verdes Hay orden de disparar, algunos vuelven Buscando el viento a favor, rumbo al oeste Explosión, algunos mueren Ahora los hombres se van, banderas verdes Hay orden de disparar, algunos vuelven Hay orden de disparar, algunos vuelven Buscando el viento a favor, rumbo al oeste Explosión, algunos mueren Explosión, algunos mueren Agradecimientos, algunos mueren